De la misma manera, autoridades locales como el superfecto, los tenientes, gobernadores de los centros poblados, también están acompañando a este proceso de entrega de canastas. ¿Qué es la municipalidad? De la misma manera, autoridades locales como el superfecto, los tenientes, gobernadores de los centros poblados, también están acompañando a este proceso de entrega de canastas. Tenemos conocimiento que han identificado a personas con discapacidad, adulto mayor y familias en pobreza y extrema pobreza, a quienes en los próximos días el gobierno local va a iniciar el proceso de distribución. De la misma manera, autoridades locales como el superfecto, los tenientes, gobernadores de los centros poblados, también están acompañando a este proceso de entrega de canastas y también ejerciendo la vigilancia social a este servicio complementario que está brindando el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!